La ideología de género es uno de los instrumentos de la mayor amenaza totalitaria que ha conocido el ser humano y no exagero si digo que implica un cambio del género humano, hablando de la humanidad en términos generales, muchísimo mayor de lo que en su día pudo pretender el nazismo alemán o el comunismo. Y en ese sentido, como iremos viendo en los próximos minutos, algunos de los objetivos de las estructuras de la sociedad, pero también de la propia estructura de cada ser humano, son mucho más ambiciosos de lo que pudieron pensar algunos de los comunistas más ambiciosos o el propio Hitler. La gente que estuvo aquí el miércoles y que tuvo ocasión de escucharme recordará que yo hacía referencia a una agenda globalista y una agenda globalista que pasaba necesariamente por eliminar tres obstáculos. El primero de los obstáculos eran las distintas identidades culturales y nacionales que se alzan frente a un proyecto que es globalista. El segundo era la visión de la familia. Me resisto a denominarlo familia tradicional. La familia ha sido igual a lo largo de los milenios. Siempre ha sido la unión de un hombre y una mujer y unos hijos y eso ha podido tener algunos matices en unas culturas o en otras, pero el modelo familiar se mantiene igual desde hace milenios. Y, por supuesto, el tercer obstáculo, que es muy claro, es la oposición, que significa el cristianismo, a visiones como las de esa agenda o a visiones como la de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Y yo diría que esta es la primera pregunta que, de alguna manera, resulta indispensable. Cuando estamos hablando de ideología de género, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que, en realidad, a partir de la ideología de género, la diferenciación sexual de los seres humanos no tiene ninguna importancia y lo que importa es la denominada división de género. Voy a intentar explicar esto porque es bastante serio. Además, implica utilizar la palabra género de una manera que no se ha utilizado nunca en español ni tampoco en otros idiomas. Es una palabra que se utiliza con un contenido distinto. Nosotros, desde el mismo momento, no de nacer, sino de la concepción, tenemos una diferenciación sexual. Cualquiera que haya tenido oportunidad de ver, por ejemplo, la ecografía de un feto, sabe que se puede identificar, a partir de cierto momento y de manera visual, que ese feto va a ser un varón o va a ser una hembra. Hay una diferenciación que aparece desde el momento de la concepción y, por supuesto, es una diferenciación que no tiene lugar a dudas en el momento del nacimiento. Todos nacemos o siendo hombre o siendo mujer. Salvo casos excepcionales de malformaciones genéticas, no hay ninguna duda en el sentido de que somos hombres o mujeres. Y eso está determinado biológicamente. No es una construcción social, es algo que viene biológicamente. Está tan determinado biológicamente que si, por ejemplo, una persona se realizara una operación de cambio de sexo y decidiera amputarse los genitales masculinos y construir una especie de vagina, seguiría siendo biológicamente un hombre. Su formación cromosómica no varía porque le operen los genitales. Y al revés, si una mujer decidiera estirparse los genitales femeninos y que le impusieran una especie de pene artificial, seguiría siendo una mujer operada, si ustedes quieren, un tanto extraña, morfológicamente, pero cromosómicamente no habría cambiado en absoluto. Seguiría siendo una mujer hormonada, con un pene artificial, pero mujer a fin de cuentas. Puede que, según la legislación de algún país, hubiera dejado de ser Manolo y ahora fuera Manolita, pero biológicamente la situación seguiría siendo la misma a pesar de las inyecciones masivas de hormonas. La ideología de género sostiene que eso no es así. No somos hombres y mujeres por razón de la naturaleza o por razón de la biología, sino que la sociedad nos construye como hombres y como mujeres. Por darles una definición de una de las ideólogas de género más conocidas en Europa, los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Es decir, los hombres y las mujeres no nacemos como hombres y como mujeres. Las mujeres, teóricamente, tampoco son la parte de la especie humana que, de manera natural, reproduce a la especie humana. Lleva durante nueve meses en su seno un nuevo ser y le da vida, sino que, en realidad, eso es un producto del sistema heterosexual de producción y reproducción. Esto, en términos meramente biológicos, es un disparate colosal. Es decir, no hay un sistema que impone o que haya impuesto en algún momento de la historia que las mujeres van a tener hijos y no lo van a tener los hombres. Es decir, eso no es una decisión que se tomó un día en una tribu africana y, de pronto, a partir de ese momento, decidieron que los hombres engendrarían hijos y las mujeres los iban a dar a luz. No, de manera natural, los hombres y las mujeres están configurados así, como existen otras especies que están configuradas de otra manera. Y, por supuesto, la idea de que, además, los hombres y las mujeres no existen como tales, sino que eso es fruto de un sistema social, es absolutamente disparatado. Es algo que niega la naturaleza. Pero la idea es tan clara en ese sentido que, por supuesto, se parte de la base de que, como en realidad, no pertenecemos a sexos determinados por la naturaleza, sino que tenemos un género que supuestamente crea la sociedad, también, supuestamente, ese género se puede cambiar. De la misma manera que si usted, en un momento determinado, estudia medicina y, a mitad de la carrera de medicina, decide que la medicina no es lo suyo y que va a abandonar la medicina y va a estudiar leyes, se supone, también, que, teóricamente, en un momento determinado, una persona a la que le han dicho que su género es hombre o su género es mujer puede cambiar tranquilamente y cambiar de género. Y cambiar de género, además, de la manera más natural del mundo, como el que cambia de camisa. Esto, insisto en ello, es algo que choca de manera frontal con la propia biología y la propia naturaleza. Y voy a intentar explicar la manera en que se intenta imponer algo que aparece desmentido a simple vista. Es algo falso, es algo que queda determinado en su falsedad simplemente con el análisis de los cromosomas de una persona. Según los cromosomas, somos hombres o somos mujeres y los somos desde el mismo momento de la concepción. Pero es algo que se impone porque implica la posibilidad de acabar con el modelo de familia y, sobre todo, implica la posibilidad de una transformación social con una profundidad que no se ha producido nunca en la historia y un cambio total de los seres humanos. ¿Cómo se impone esa ideología de género y cómo se consigue que efectivamente, en un momento determinado, la gente acabe aceptando la ideología de género a pesar de que está desmentida por la naturaleza? El primer medio para la imposición de la ideología de género son los medios de comunicación. Socarides, que era un psiquiatra norteamericano, posiblemente el primer experto en homosexualidad que había en Estados Unidos y que estaba muy indignado cuando de pronto decidieron que no se abordara el tema de la homosexualidad desde una perspectiva psiquiátrica, decía que era tan disparatado como si en un momento determinado los médicos decidieran que la diabetes no es una enfermedad y que no hay que tratarla y, por supuesto, pobres diabéticos a ver cómo afrontaban esa situación, Socarides contaba la experiencia de que un día estaba viendo en televisión, en su casa, junto a su mujer un desfile del Día del Orgullo Gay y que mientras estaba viendo las imágenes de hombres vestidos de mujeres, de hombres semidesnudos, de lesbianas besándose, las carrozas, etcétera, de pronto escuchó que su mujer decía están lavando el cerebro a la sociedad y él comienza uno de sus libros explicando que efectivamente, en cuanto a este tema, la sociedad está siendo objeto de un lavado masivo de cerebro. Cuando él escribía el libro parecía algo simplemente circunscrito, limitado a los Estados Unidos, a día de hoy, por supuesto, tiene un alcance universal. Es posible, les voy a explicar por qué es posible utilizar masivamente la mentira desde los medios. Primero, el 90% de la información que proporcionan las agencias de prensa, de las cadenas de televisión mundiales, de las grandes cadenas de radio mundiales, de los grandes rotativos mundiales, de las películas, de los documentales y hasta de las series de dibujos animados están en manos de tan solo siete empresas transnacionales. De manera que, por supuesto, en el Perú, si alguno de ustedes quiere convertirse en una empresa independiente y hacer series de televisión o dibujos animados para niños, etcétera, lo puede hacer, pero su alcance es muy limitado porque el 90% está en manos de un número muy limitado de empresas que además controlan la distribución mundial. Es decir, supongan que de pronto algunos de ustedes deciden hacer películas de contenido edificante. El alcance de esas películas siempre sería limitado, no solamente por los inversores, por el coste, porque habría que ver cómo se sale de un mercado regional o de un mercado nacional, sino porque además tendrían problemas de distribución y pueden ustedes en un momento determinado filmar la mejor película de la historia del cine que si no se puede distribuir es como si no se hubiera rodado ni siquiera un metro de esa película. De modo que los medios de comunicación están controlados en muy pocas manos y la información que ustedes reciben en un momento determinado es simplemente la información repicada de agencias internacionales de prensa que dependen exactamente de las mismas compañías. Si piensan que existe algo así como una prensa especialmente independiente, bueno, en determinados temas quizá de carácter local, quizá de carácter puntual, puede haber algo de eso, pero en cuanto a los grandes temas de visión del mundo es una información absolutamente controlada. No solamente hay un control de la información y la información, por supuesto, ha apostado por la ideología de género. Hay un control del entretenimiento. El 90% de la música que se consume, de la música popular que se consume en el mundo está en manos de tan solo tres transnacionales. Por supuesto, si ustedes quieren ahora crear una compañía musical y producir música andina del Perú, pues pueden hacerlo si encuentran inversores y compradores, pero evidentemente el alcance que va a tener eso es extraordinariamente limitado. A lo mejor no hacen un mal negocio vendiendo a otros peruanos, pero el alcance es una gota en medio del océano. Las grandes compañías de distribución de vídeos musicales, de canales de televisión donde continuamente se repiten esos vídeos musicales y de producción de música y les sugiero que en algún momento se pongan a ver los contenidos de estos canales musicales porque es muy común que el contenido sea ocultista, promiscuo, abiertamente favorable a las relaciones homosexuales y además de una manera nada oculta. Es muy común que uno vea a una cantante y al mismo tiempo unas imágenes de dos mujeres besándose y acariciándose o dos hombres en la misma situación. Esto es común, no hay que buscar un canal específicamente oculto. Vean cualquiera de los canales musicales y van a ver exactamente lo que se consume desde edades muy juveniles. Eso está en manos de tan solo tres compañías transnacionales. Y eso implica lo mismo vídeos de Madonna que de Miley Cyrus que de Shakira o de Lady Gaga. En cualquiera de los casos el 90% está en manos de tres compañías solo. Y parece ser que las tres compañías tienen una idea muy clara también sobre lo que es la ideología de género. Sucede con las películas y las series de televisión. Según el país el avance de la ideología de género es mayor o menor pero por ejemplo en España hace prácticamente un cuarto de siglo en el que es imposible encontrar una serie de televisión que sea una comedia donde no exista un homosexual especialmente simpático. Donde no sean todos los padres de familia unos idiotas integrales y donde lo ideal casi sea una mujer que vive absolutamente sola y que se va acostando eventualmente con distintos vecinos compañeros de trabajo o gente que conoce en una excursión. Ahora esto que parece casual no es casual se corresponde con una agenda y yo les desafío a que vean cuántas series de televisión que hay ahora mismo en antena y que sean producidas por las grandes multinacionales no estoy hablando de alguna serie perdida del Perú o de México son series en que el matrimonio es un matrimonio normal que tiene sus problemas pero que intenta atender a sus hijos y donde el padre es una persona que no es un perfecto estúpido al que sus hijos adolescentes ponen en ridículo continuamente como si fuera un retrasado mental esto no es casual obedece a una agenda y surge de las mismas transnacionales que insisto son solo tres junto con la manipulación que aparece en la música en el ocio en la diversión y en la información está la manipulación del lenguaje hay una serie de palabras que actúan auténticamente como si fueran conjuros mágicos y en el momento en que esta palabra se utiliza provoca un efecto paralizador frente a cualquiera que quiera no voy a decir enfrentarse meramente intentar discutir la ideología de género sin admitirla dogmáticamente cuando uno por ejemplo plantea que el matrimonio homosexual es algo discutible una de las palabras mágicas es homófobo usted no es que esté defendiendo la familia usted es un homófobo y odia a los homosexuales y en última instancia es incapaz de comprender con su mente pequeña y mezquina que si dos personas se quieren esas dos personas se pueden casar el argumento es absolutamente falaz y es un argumento frágil y débil si dos personas que se quieren se pueden casar no tenemos ningún tipo de argumento para oponernos al incesto si una madre quiere a su hijo y se quieren tanto hasta el punto en un momento determinado de tener relaciones sexuales ¿por qué no podrían casarse? todavía tenemos barreras sociales por ejemplo en cuanto al incesto que no lo permiten les voy a adelantar que son barreras que cada vez se van viendo más erosionadas y por supuesto aquí entraría también las relaciones con niños que por cierto es una fase posterior de la ideología de género si a fin de cuentas una criatura de 12 años quiere un hombre de 50 y son libres y no existe ningún tipo de presión ¿por qué no podrían tener relaciones sexuales o incluso casarse? es más como alguno de los defensores de la ideología de género dice sería lo ideal porque una persona muy mayor y experimentada adiestra sexualmente a otra criatura desde la infancia y el argumento es un argumento que se repite de manera creciente de manera que en primer lugar la ideología de género se mantiene sobre un uso masivo de la mentira que descansa en los medios no sólo como prensa escrita radio y televisión sino también como producción de entretenimiento el segundo pilar de esa difusión de la mentira es la educación y en este sentido los defensores de la ideología de género tienen muy clara aquella máxima de la compañía de Jesús de los jesuitas que decía dame un niño hasta los siete años y lo tendré para toda la vida la ideología de género no es algo que empiece a tratarse en la universidad o en los últimos años del bachillerato sino que tiene que empezar en el jardín de infancia la primera norma que se aprobó en Europa en la Unión Europea para la enseñanza de la ideología de género fue una asignatura en España que se denominaba educación para la ciudadanía teóricamente la educación para la ciudadanía iba a enseñar a los niños la constitución española la convención universal de derechos humanos etcétera pero al mismo tiempo a los niños también se les enseñaba las ventajas de la ideología de género y el hecho de que no estamos determinados por el sexo que tenemos al nacer sino por nuestras opciones de género y esto implicaba que niños con tres años que por regla general tienen entre sus problemas más cercanos el control de esfínteres o aprender cómo se abrochan los cordones de los zapatos ya recibían una educación en este sentido los libros de texto en España para esas edades muestran a pececitos que se quieren entre sí pececitos y pececitas que se quieren entre sí hay ejercicios en jardines de infancia para tocar los genitales de los otros niños y que se puedan ir conociendo desde edad temprana y hay enseñanzas que insisten en que la separación entre varón y hembra entre hombre y mujer no necesariamente tiene que ser la única separación porque en la naturaleza hay otros ejemplos por ejemplo hay animales que son machos y hembras a la vez como los caracoles o estoy citando libros de texto hay animales en los que la hembra pone los huevos y los machos los incuban como los caballitos de mar claro pretender que efectivamente el ser humano de alguna manera puede adquirir cualquier rol cualquier género sexual que quiera porque los caballitos de mar tienen una hembra que pone los huevos y tienen unos machos que los incuban es un disparate pero aparecen los libros de texto salvo que lleguemos a la conclusión de que en realidad deberíamos ser caballitos de mar es decir el modelo de desarrollo del ser humano hombre o mujer es el caballito de mar o el caracol confieso que ni siquiera en momentos de mucha imaginación se me ha ocurrido la posibilidad de convertirme en caracol es más nunca me ha tentado pero parece ser que a una criatura si se le dicen estas cosas se le puede hacer cambiar de opinión en otros casos la propaganda insiste de tal manera en el cambio de género que por ejemplo como ahora mismo señala una campaña educativa en una de las regiones españolas hay cuatro clases de niños y niñas hay niños con pene y niños con vagina niñas con vagina y niñas con pene y el dibujo son dos niños y dos niñas desnudos que van cogidos de la mano corriendo por el campo y efectivamente una niña tiene vagina y otra tiene pene y un niño que es claramente un niño tiene pene y otro niño tiene vagina no hace falta que les diga que eso es un disparate es decir todos sabemos que los niños no tienen vagina y las niñas no tienen pene pero para la ideología de género ese cambio de género es lo normal y hay que buscarlo no solamente es que además la educación va en ese sentido es que a veces lo que se promueve desde algunas universidades es tan absurdo que si no fuera tan trágico sería cómico por ejemplo la Universidad de Granada en España que se supone que es una universidad seria acaba de publicar un calendario donde para enfrentarse con el carácter patriarcal que supuestamente tiene la sociedad española los meses del año son enera febrera marza abrila maya junia y así hasta diciembre ahora esto parece cómico pero esto se paga con dinero público los españoles son los europeos que más impuestos pagan entre otras cosas para que los niños sepan que hay niñas con pene y niños con vagina y que los meses del año pueden ser también enera febrera y marza por supuesto esto hace 11 años ni siquiera en un estado profundo de borrachera se le hubiera ocurrido a la inmensa mayoría de los españoles hoy es una realidad educativa y por si eso fuera poco la última ley educativa de la comunidad de Madrid España está dividida en una especie de estados federados que son las comunidades autónomas Madrid es una de las comunidades autónomas tiene ya una ley educativa que castiga con sanciones económicas apartamiento del puesto docente y previsiblemente penas de prisión a aquellos profesores que se nieguen a enseñar en clase la ideología de género de manera que si al profesor le llega el texto de las niñas con pene y los niños con vagina y considera que es una majadería y que incluso es dañino y se niega a enseñarlo en los colegios se puede ver primero sancionado con una multa económica son multas elevadas después con el apartamiento de su puesto docente y puede que incluso con una pena de prisión ahora mismo ya hay varios profesores no muchos pero varios incluido algún director de centro docente que se juega el perder su puesto como docente precisamente porque no ha querido enseñar en clase la ideología de género de manera que el segundo pilar es la educación y hay una convicción de que al cabo de una generación por supuesto que se ha podido cambiar totalmente la mentalidad de los niños tercero el tercer pilar es la ley y los cambios legislativos son cambios legislativos verdaderamente notables hasta hace aproximadamente unos 11 12 años la idea de que se pudiera aprobar en la unión europea no digamos ya en el resto del mundo en áfrica en asia o en américa una ley de matrimonio homosexual era disparatada es decir esto había gente que lo discutía en el terreno de lo teórico por supuesto gente que eran militantes de movimientos homosexuales pero era disparatado y más cuando los matrimonios incluso los matrimonios civiles no han dejado de caer pensar que la sociedad cada vez tiende más a uniones libres y de pronto los homosexuales que siempre se han caracterizado por uniones libres de pronto querían casarse pues era algo que no le entraba a nadie en la cabeza desde la aprobación de la ley de matrimonios homosexuales en España que por supuesto era la cabeza de puente para luego intentar extenderlo en todo Hispanoamérica puesto que España que es de alguna manera la matriz de las repúblicas de Hispanoamérica lo ha aprobado pues es lógico que luego México Argentina Uruguay el Perú vayan por el mismo camino ese es un debate que se ha ido produciendo tengo que decir que en Europa con un fracaso absoluto Europa tiene muchos problemas pero de momento parece ser que mantiene un cierto sentido común en algunos temas por lo menos hasta la fecha no ha pasado lo mismo en Hispanoamérica en Hispanoamérica el intento por la aprobación de leyes de matrimonio homosexual y de adopción de niños por parejas homosexuales no ha dejado de avanzar en algún país como Argentina es una realidad las iglesias todavía se están preguntando cómo les metieron el gol sin que se dieran cuenta en algún caso como México el intento es evitar un referéndum o evitar que la gente se pronuncie porque saben que perderían esa iniciativa y entonces la idea es intentar entrarlo primero por las legislaciones de los estados federales y luego extenderlo al resto del país pero es una situación todavía detenida pero esto ahora mismo es un tema de discusión en la práctica totalidad de Hispanoamérica lo van a ser también a no mucho tardar me atrevería a decir que en el momento en que estas leyes se aprueben no mucho después las leyes que autorizan las relaciones sexuales con niños las leyes que despenalizan la paidofilia de momento sigue existiendo una enorme sensibilidad social en cuanto a las relaciones sexuales con niños siguen castigándose en los códigos penales es mal visto pero el debate ya está abierto en el sentido de que si las relaciones no son una violación sino que son relaciones consentidas no deberían de estar penalizadas y en cierta medida la paidofilia ya se ha legalizado en algunos países de manera indirecta por ejemplo bajando la edad a partir de la cual se pueden mantener relaciones sexuales en España el código penal marca que cualquier persona con 12 años de edad puede mantener relaciones sexuales ahora esto significa que por ejemplo si un niño en España quiere ir en una visita de su colegio a un museo sus padres tienen que autorizar que va a ir al museo porque quizá van en metro y a lo mejor el niño se cae o quizá van en un autobús y el niño tropieza y entonces la ley exige que los padres autoricen la visita de un niño a un museo si el niño tiene por ejemplo 14 años y es niña y quiere abortar puede hacerlo sin ningún tipo de permiso de los padres o de un adulto si es niño o niña y tiene 12 años y quiere mantener relaciones sexuales incluso con un adulto puede hacerlo legalmente lo cual no deja de ser llamativo también tengo que decir que en España como en buena parte de los países europeos es un delito acabar con un nido donde haya huevos de buitre leonado y se castiga con la ley a veces según la destrucción que uno haga pues por ejemplo de los cachorros de un lince o algún animal protegido eso puede significar cárcel pero no es un delito sino que se considera un derecho destruir un feto en el claustro materno es una manera peculiar pero en España es mejor ser buitre leonado sobre todo en estado embrionario que ser un ser humano el buitre leonado está mucho más protegido en estado embrionario que un niño cuarto el cuarto pilar de la imposición de la ideología de género es el control del cristianismo y este es un tema que les puede sonar muy extraño pero seguramente si hace diez años yo hubiera estado contando aquí en el Perú lo que acabo de decir en los minutos pasados ustedes hubieran pensado que me había escapado de alguna casa de locos porque era algo inconcebible ahora simplemente está empezando a aparecer aquí pero están ustedes en los inicios el control del cristianismo por parte de la ideología de género ya ha avanzado en tres terrenos por supuesto varía mucho según el país pero hay tres terrenos en los que ha ido avanzando el primero es la edición de biblias gays biblias que generalmente se denominan biblias inclusivas a veces aparecen como gay bible directamente y hay un arco iris en la portada de la biblia etcétera etcétera pero si tienen ustedes curiosidad por ejemplo por ir a amazon encontrarán que hay dos o tres ediciones de la biblia gay que sustancialmente es una biblia donde cada vez que van ustedes algún texto de la biblia donde prohíbe las prácticas homosexuales aparece una nota a pie de página explicando que no tiene nada que ver con las prácticas homosexuales primero es la edición de esas biblias el segundo es la construcción de una teología supuestamente cristiana pero abiertamente en defensa de la ideología de género algunos lo denominan la theology queer queer es una palabra bastante fuerte en inglés para definir a los homosexuales y no la voy a traducir pero indica bastante yo diría que el atrevimiento la soberbia y la seguridad de los que patrocinan esta teología por ejemplo autores como Hugh William Montefiore es uno de los teólogos que incluso ha escrito un libro donde supuestamente se demuestra que Jesús era homosexual o una de las autoras teólogas de la teología queer Marcela Altaus-Reed ha escrito un libro que se llama The Queer God que sería algo así como el dios homosexual solo que la palabra es mucho más fuerte donde sostiene que en la Biblia hay hermosas y conmovedoras historias a favor de las relaciones homosexuales de manera que en ese sentido el avance de la teología es notable bueno si alguno tiene una edición de no hace mucho tiempo de hace un par de años de un diccionario bíblico que publicó una importantísima editorial evangélica en español y va al artículo sobre Esther va a descubrir que el autor por cierto un compatriota mío sostiene que Mardoqueo era homosexual no he conseguido saber cuál es la lejanísima base para afirmar que Mardoqueo era homosexual como no sea que no se le conocía novia sinceramente no consigo saber cómo se puede llegar a la conclusión pero el diccionario estuvo circulando hasta que alguien le dijo a la editorial que no iba a comprar un solo ejemplar más y lo retiraron de circulación y ya lo sacaron con esa parte quitada tercero por supuesto dentro del control del cristianismo aparte de la articulación de una teología supuestamente cristiana y de género y de la edición de Biblias donde entre otras cosas descubrimos que la homosexualidad forma parte del plan de Dios está también la infiltración de organismos interdenominacionales donde poco a poco se va admitiendo como normal la existencia de esas denominaciones voy a ponerles un caso que me resulta especialmente doloroso porque es el caso de España y es la federación que agrupa yo diría que un número bastante elevado de las iglesias evangélicas en España que es la Ferede desde hace años alguna de las denominaciones integradas en la Ferede se dedica a casar homosexuales en algunos casos esto ha provocado tensiones muy fuertes dentro de la denominación por ejemplo el caso de un pastor de Barcelona que era homosexual antes de convertirse se convirtió dejó la homosexualidad apareció José Luis Rodríguez Zapatero como presidente de España y legalizó los matrimonios entre homosexuales y descubrió que la homosexualidad estaba teológicamente muy bien y empezó a casar parejas de homosexuales esto que podría ser un caso trágico pero que se supone que la denominación puede manejar no tolerándolo y que además lo puede manejar aquella organización interdenominacional en la que está la denominación no ha sido así la denominación aceptó que iba a ser inclusiva en el futuro y pese a ser una denominación histórica por supuesto que iba a casar parejas de homosexuales si algún pastor o alguna congregación no quería hacerlo no les parecía bien porque era un signo de homofobia e intolerancia pero no los iban a presionar pero aquellas congregaciones que decidieran hacerlo lo podían hacer la reacción de otras denominaciones fue pedir la expulsión de una denominación así de una federación de iglesias evangélicas porque ustedes comprenderán que no encaja en absoluto la idea del matrimonio homosexual con una visión bíblica del matrimonio la respuesta del secretario general y de los órganos de gobierno de Ferede era que esa no era su competencia que su competencia era fundamentalmente mantener la interlocución las relaciones con el Estado y lo que hicieran las iglesias dentro era su problema esto de todas formas y aunque estén ustedes suficientemente horrorizados no son nada más que los pasos iniciales de la ideología de género de todos los que yo les he hablado hasta ahora ya hay ejemplos en todos los países de occidente en algún caso han conseguido ya entrar en la legislación como en España en otros están muy cerca en otros hasta tienen una jurisprudencia ya muy asentada de ideología de género pero no es ni lejanamente el final ¿cuál es el final de esa ideología de género? pues el final de esa ideología de género es la creación de lo que se denomina la sociedad contrasexual es decir una sociedad en la que van a quedar abolidos los sexos pero también instituciones como el matrimonio y la familia para sustituirlo por un nuevo mundo y una nueva sociedad y les voy a leer de uno de los manifiestos de contrasexualidad escritos precisamente por una de las ideólogas internacionales de la ideología de género y dice así la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros la sexualidad tradicional es el producto del contrato social heterocentrado cuyas performidades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas intento explicar esto la finalidad última de la ideología de género es el final de la naturaleza humana que conocemos hasta ahora en la idea de que en realidad no somos hombres ni mujeres sino que hay una sociedad de dominio patriarcal de dominio del varón que nos ha dividido en hombres y mujeres pero ese tipo de sociedad va a terminar y dice así en segundo lugar la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual en este nuevo contrato los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres sino como cuerpos hablantes de modo que ya saben ustedes durante milenios los seres humanos han sido hombres y mujeres se han conocido se han casado han tenido hijos han formado familias han perpetuado la especie pero eso no pasa de ser un contrato social no es natural y como no es natural y solo es un contrato social va a ser sustituido por un contrato contrasexual en el cual no nos vamos a reconocer como hombres y mujeres sino como cuerpos hablantes y eso ¿qué significa? bueno esto significa cosas verdaderamente notables voy a omitir algunos de los aspectos más ásperos del manifiesto de la contrasexualidad por cierto aclaro que esta señora es profesora de universidad en España desarrolla cursos de este tipo a escala internacional y es asesora de organismos de gobierno no vayan ustedes a creer que es la última loca que escribe en un rincón forma parte muy clara de la agenda de ideología de género por ejemplo y esto a ustedes les puede llamar la atención pero indica hasta qué punto si uno quiere acabar con la diferenciación entre hombres y mujeres tiene que hacer auténticas cosas extrañas ¿cómo acabamos con la idea de que finalmente somos hombres y mujeres y tenemos órganos sexuales que son distintos en los hombres y las mujeres ¿cómo piensa usted igualar en esa sociedad contrasexual nacida de la ideología de género a hombres y mujeres y no hay nada más que ver a hombres y mujeres para ver que son distintos? les vamos a dar la vuelta escuchen ustedes esto porque es real el ano es el espacio erógeno a potenciar es el espacio neutro para todos los cuerpos hablantes y presenta tres características primero el ano es el centro erógeno universal situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferenciación sexual segundo es una zona de pasividad privilegiada un centro de excitación y placer que no figuraba en los puntos anatómicos placenteros tercero el ano constituye un espacio de trabajo tecnológico es una fábrica de relaboración del cuerpo contrasexual el trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico vamos a ir construyendo una nueva sexualidad en la que para que quede claro que ya no somos hombres y mujeres tenemos que buscar algo que tengamos en común los hombres y las mujeres ciertamente el ano femenino y el masculino no creo que tengan una gran diferencia y eso nos permite crear un tipo de relaciones que ni van a dar lugar a la reproducción ni a un nexo romántico y que significa los principios de la sociedad contrasexual que efectivamente es la consumación de la ideología de género les voy a leer algunos de los principios porque son muy reveladores primero la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina correspondientes a las categorías biológicas del carnet de identidad así como de todos los formatos administrativos y legales de carácter estatal primero desaparecerá la idea de que existe un sexo masculino y un sexo femenino quisiera adelantar que esto en algunas legislaciones ya es así cuando yo era todavía un jovencito era normal que en los pasaportes y en los documentos nacional de identidad en España aunque pusiera Mari Carmen Gómez también pusiera hembra y aunque pusiera José García Pérez también pusiera varón esto desapareció hace años segundo para evitar la reapropiación de los cuerpos como masculino y femenino cada cuerpo llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género sea cual fuere la lengua segundo por si a alguien se le ocurre en algún momento que de todas formas es un hombre una mujer vamos a impedir que exista una cosa parecida tercero tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada la sociedad contrasexual impone abolición del contrato matrimonial y de todos los sucedáneos liberales abolición de los sistemas de transmisión y legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes en otras palabras la desaparición de la familia no va a haber un contrato de carácter matrimonial no va a haber más allá de que consigamos determinadas conquistas de paso e iniciales para el lobby gay ningún tipo de cosa que se parezca a esa situación y lo que sí vamos a tener incluso es que ni siquiera en un momento determinado los padres puedan pasar algo a los hijos porque nuestra idea es que va a desaparecer esa familia les leo alguna más la sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de reproducción ningún acto reproductivo establecerá una afiliación temporal los métodos de contracepción y de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes siendo obligatorios para todo cuerpo hablante esto es una realidad en mi país a lo mejor los niños no reciben los libros del estado en la escuela pero sí se les reparten con dones desde los 12 años a cargo del contribuyente no es el único caso en Europa y por supuesto si alguien quiere abortar ni se van a enterar sus padres es más si los padres quisieran oponerse van a tener un problema seguramente con el juez fíjense que esta es otra la contrasexualidad denuncia persigue y castiga las políticas psiquiátricas médicas y jurídicas que impidan los cambios de sexo y facilitará los cambios de sexo a travestis esto es una realidad también en mi país existe un sistema de medicina social que cubre se supone que a todos los españoles y a los extranjeros que residen en España que no cubre por ejemplo la odontología o el tratamiento psiquiátrico pero que sí paga el cambio de sexo y por si alguien de alguna manera considera que lo del cambio de sexo puede tardar mucho o considera que puede ser traumático a fin de cuentas que te estirpen en los genitales con los que han nacido aunque creas que efectivamente ser hombre o ser mujer es algo que ha decidido la sociedad y no la naturaleza si alguien decide no esperar a eso y cambiarse el nombre lo puede hacer legalmente aunque no esté ni siquiera operado en estos momentos en España tú te puedes llamar Manuel te presentas en el registro civil dices que a partir de ahora eres Manuela y te inscriben como Manuela lo cual es algo extraordinario porque tú te presentas en estos momentos en España en un hospital y dices que eres Simón Bolívar y te meten en un manicomio pero tú te llamas Manuel y dices que eres Manuela y el Estado te da dinero lo cual insisto si no fuera tan trágico sería profundamente cómico noveno la sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear como célula de reproducción y de producción de consumo se establecerán e implantarán relaciones corporales individuales y prácticas en grupo que se enseñarán mediante imágenes y textos contrasexuales y ustedes dirán no puede ser que efectivamente se acabe aboliendo la familia nuclear y se sustituya por prácticas sexuales en grupo uno de los problemas médicos más serios en estos momentos en la comunidad de Madrid y en España para los médicos son las relaciones sexuales en grupo de los adolescentes no voy a describir algunos de estos juegos que ahora son muy populares en España y que los médicos han terminado asustándose y han acabado apareciendo en los medios de comunicación porque ha significado una extensión verdaderamente salvaje de las enfermedades venéreas claro, claro cuando seis o siete chicos con seis o siete chicas se dedican a mantener sexo grupal es muy difícil que no se produzca un brote de enfermedades venéreas y es muy difícil que no se lo contagien a los otros que practican el sexo en grupo y esta práctica que arranca entre otras cosas de la educación sexual de las escuelas no se ha descubierto hasta hace apenas dos meses cuando ya varios médicos hartos de tratar adolescentes con enfermedades venéreas estoy hablando de muchachos y muchachas de 13, 14, 15 años terminaron contándoselo a algún periodista y diciendo no sabemos qué hacer porque es un tipo de práctica sexual que destruye cualquier tipo de relación afectiva porque es un tipo de práctica sexual que está destrozando el aparato generador de muchas chicas que no son conscientes de las enfermedades que contraen y porque es un tipo de práctica sexual que está multiplicando la extensión de enfermedades venéreas entre la población juvenil de Madrid y realmente no vemos cómo pararlo y alguna de esas actividades sexuales en grupo como una conocida como el muelle pues es una de las consecuencias directas de enseñar la ideología de género ahora insisto esto son pequeñas pinceladas solamente de lo que es la ideología de género pero la pregunta que yo querría hacerles es si realmente ustedes quieren eso para ustedes y para sus hijos y si realmente la sociedad que a ustedes les gustaría ver en el futuro es una sociedad que efectivamente camina hacia una abolición sistemática de la familia natural una sociedad donde efectivamente tenemos que aceptar que en realidad no somos hombres ni mujeres sino un género que viene impuesto socialmente y una sociedad donde efectivamente esa identidad va a desaparecer para sustituirse por un género que es transexual por cierto una sociedad además mucho menos libre porque cualquiera que se atreva a enfrentarse con esta forma de progreso es homófobo es retrógrado alimenta el odio es contrario a las libertades es intolerante y es un monstruo lo suficiente como para que se le empiece a multar después se le quite su puesto de trabajo y llegado el caso se le arroje a la cárcel y como nos enfrentamos como reaccionamos frente a una agenda de este tipo que no solo es nacional olvídense de la idea de que esto es algo que surge de pronto en un país nada más es una agenda muy bien determinada y es una agenda internacional y se va desarrollando en la medida en que puede desarrollar en cada país cómo se reacciona frente a una situación de ese tipo primero tienen que ser ustedes capaces de identificar las mentiras que les sirven en bandeja si me acompañan ustedes al libro de Génesis donde aparece descrita la primera mentira el relato es un relato enormemente interesante y además quisiera decir que aunque esto sucediera hace milenios es enormemente actual en la manera en que aparece relatado en Génesis capítulo 3 y versículos del 1 en adelante dice así pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal ahora la utilización de la mentira que aquí lleva a cabo el diablo sigue siendo la misma utilización de la mentira a estas alturas del siglo XXI es una forma de utilización de la mentira que dentro de su sencillez resulta genial si ustedes quieren perverse y malignamente genial pero genial primera cuestión no es cierto que en realidad determinados principios morales lo que suceden es que os privan de algo bueno como me decía a mí una amiga no creyente pero amiga en cierta ocasión yo no sé por qué eres contrario a la homosexualidad a lo mejor te estás privando de algo bueno de modo que con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto efectivamente Dios es un perfecto aguaciestas no hay un placer que se suponga que nos pueda permitir y los que tienen que ver con el sexo son un tipo de placeres totalmente vedados a fin de cuentas ya se sabe que somos heteropatriarcales homófobos intolerantes y amargados y además algunos somos feos respuesta de Eva hombre no la mentira que me estás diciendo es inaceptable en realidad podemos comer del todo hay un árbol que ese sí que nos ha dicho que no lo comamos y además que no lo comamos por nuestro bien es decir no, no mire no tenemos nada en contra del sexo es algo maravilloso creado por Dios para muchas cosas buenas tenemos una opinión muy distinta del sexo que no es el sexo que Dios ha querido por ejemplo Dios no ha querido la prostitución Dios no ha querido la explotación sexual de niños Dios no desea relaciones que no sean relaciones que tienen un proyecto de futuro y una estabilidad entre un hombre y una mujer Dios no desea relaciones estériles como son las relaciones homosexuales etcétera 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 pero si usted piensa que el cristianismo es algo que está opuesto al sexo y lo ve como algo negativo y todo lo demás leas el cantar de los cantares y saldrá de su profundísimo error entonces la mentira va un paso más allá mira de verdad que no es tan malo os estáis perdiendo algo bueno y algo bueno que va mucho más allá de lo que os podéis imaginar porque si comes el fruto no es que el fruto está bueno y os lo estáis perdiendo es que además los efectos que eso tiene son maravillosos vais a ver el mundo de una manera distinta lo vais a ver como si fuerais Dios es más vosotros sois los que decidís lo que está bien y lo que está mal no creas a tu naturaleza que cuando te miras de arriba abajo te dice que eres un hombre o una mujer no seas estúpido te estás perdiendo cosas muy buenas por no saltar al otro lado ni sabes lo que te pierdes es más es que es como si fueras Dios la sociedad te ha cargado ser hombre o mujer pero tú puedes cambiarlo cambias de género a voluntad es más puedes cambiar varias veces de género a lo largo de la vida ya se ha dado más de un caso de alguna persona que decidió que en vez de hombre iba a ser mujer y luego se ha sentido muy mal y ha intentado volver a ser hombre y viceversa o sea la posibilidad del cambio múltiple como si estuvieras volviendo de otro lado la manga de un abrigo es totalmente posible es que vas a ser como Dios cambiando hasta la naturaleza que has recibido la estructura de la mentira siempre es la misma y si no sabemos identificar la mentira acabamos dándole un mordisco al fruto y lo que viene después no es que vamos a ser como dioses es el colapso de la situación en la que estábamos y nuestras sociedades están llevando al colapso a la familia con todo lo que eso significa ustedes no pueden imaginarse de verdad que no se lo pueden imaginar lo que significa que una familia no funcione para una sociedad lo que significa para los individuos pero lo que significa en más gastos de policía de jueces de prisiones y de verdugos lo que hacen dos padres que educan a sus hijos en los caminos del señor por la sociedad no se puede pagar con dinero y por el contrario cuando eso falla el coste para una sociedad es absolutamente incalculable que se acerciona y sobrevivir y sobrevivir y sobrevivir y sobrevivir